Y, por último, también destacar, además de muchas otras medidas que les iremos detallando, porque por motivos de tiempo es imposible hacerlo en una rueda de prensa, pero vamos a proteger el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a la información y participación en actividades sobre diversidad familiar en el marco educativo. Es decir, con esta ley no se podrá aplicar el PIN parental o cualquier otro mecanismo que cercene el derecho de la infancia y la adolescencia a participar en actividades que hablen sobre la diversidad familiar y que contribuyan al libre desarrollo de su personalidad. Con esta norma, yo espero que las familias españolas sientan la realidad, que es que este Gobierno valora de manera muy importante su contribución al conjunto de la sociedad, que nos queremos corresponsabilizar de situaciones muy difíciles que han llevado sobre sus hombros en solitario, como es la conciliación, como es el apoyo a la crianza, como es el reconocimiento público a todas las formas de ser familia y que sientan que vamos de la mano, que vamos a ponerles en el centro, que les hemos puesto en el centro, como explicaba muy bien la ministra portavoz, pero que vamos a seguir haciéndolo también con esta norma.